Muy buenos días hermanos, esperamos que se encuentren bien en este día especial. Quiero compartir con ustedes este devocional en esta mañana con este formato de video. Sin duda hoy viernes es un día muy especial para la cristiandad en el mundo entero. Es un día muy especial para nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios. Estamos llegando al final de esta semana tan importante, esa última semana cuando Jesús llega a Jerusalén. Y llega a esa ciudad con un discurso bastante duro, con enseñanzas muy fuertes. Pero que estamos llegando al momento donde la obra cumbre de Dios a favor de la humanidad, para demostrar su amor, está a punto de llegar al momento más importante. Pero hay un versículo que yo quiero dejarles en esta mañana, en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, que tiene unas palabras muy importantes, preciosas, como toda la Biblia, pero miren lo que dicen estos versículos. Por eso me ama el Padre, son palabras de Jesús. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y lo que quiero pensar en estos versículos es, nadie le quitó la vida a Jesús. Nadie lo mató, entre comillas. Sino que él por pura voluntad. Y porque se estaba cumpliendo el orden cronológico de Dios en la historia, de que Dios iba a hacer una obra tremenda para rescatarnos, entregarse a él mismo, Jesucristo mismo dice, yo tengo poder para poner mi vida, por propia voluntad. Y tengo poder para volverla a tomar. Y qué bueno que es que en esta mañana pensemos en esa realidad. Dios, a través de la obra de Cristo en la cruz, se expuso a él mismo, puso su vida por amor a ti, por amor a mí. Ahora, Lucas, capítulo 23, versículos 33 y 34 y 46, que quiero leer con ustedes en esta mañana, avanzando rápidamente en estos días. El versículo 33 dice, Jesús después de poner su vida en forma voluntaria por amor a nosotros desde la cruz en pleno sufrimiento, ora al Padre y dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lo que hacen. Y nos estaba hablando a ti y a mí, ofreciéndonos el perdón, que no lo merecíamos, pero gracias a Dios que un día abrimos nuestro corazón, le pedimos perdón a Jesús por nuestros pecados, reconocimos nuestra miseria, y hoy disfrutamos de la paz y de la bendición de saber que somos hijos de Dios. Si hay alguien que está escuchando y no tiene a Cristo en su corazón, que en estos días pueda reflexionar, abrir su corazón y reconocer que el sacrificio de Cristo en la cruz fue por amor a ti y por amor a mí. Y Dios te ama y te está buscando de una forma especial. Pero dice el versículo 46, Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y aquí cumple lo que el Señor dijo en los versículos que leímos anteriormente. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dios Jesucristo poniendo su vida. Le crucificaron la acción de los hombres. La actitud de Jesús desde la cruz ofreciendo perdón. Y Él encomienda su espíritu, que es solemnidad cuando pensamos en esto. Y sigue el silencio de ese sábado, donde Jesús estaba su cuerpo en la tumba. Pero gracias a Dios que esa entrega voluntaria fue por ti y por mí, para darnos una oportunidad. Una entrega que se dio 100% en ese día de reposo. Día de silencio. Día de reflexión. Y el sábado es un día de silencio, es un día de reflexión. De poder reflexionar cada uno de nosotros, qué es lo que estamos haciendo con Dios. Y cómo estamos viviendo nuestra vida espiritual. Pensando en aquel que se entregó por amor a cada uno de nosotros. Pero también llega el glorioso domingo. Y ahí en Lucas capítulo 24, versículos 1 al 3. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Una prueba que no dejaba ninguna duda de que Jesús había resucitado. No estaba su cuerpo en la tumba. Hay así en el versículo 6 de este mismo capítulo, esta declaración de aquellos varones que se aparecieron a hablar con estas mujeres. No está aquí, sino que ha resucitado. Qué afirmación gloriosa. No está aquí. Y este domingo, domingo de resurrección, podemos decir, gracias a Dios, Cristo resucitó. Y Él ha resucitado en nosotros. Y nosotros hemos resucitado y por eso tenemos vida eterna. Y dejaremos este mundo un día con sus problemas, sus dolores, sus enfermedades, sus fracasos, sus angustias. Pero resucitaremos un día para estar toda la eternidad con Cristo en los cielos. ¿Esa es tu esperanza? Es para que lo pienses en esta manera. Yo puedo decirte, esa sí es mi esperanza. Y para cerrar, llegamos a los versículos 50 de este capítulo 24 de Lucas. Cuando Jesús, después de haber resucitado, dice, y los sacó fuera hasta Betania. Y alzando sus manos, los bendijo. Esa bendición también nos ha alcanzado a nosotros. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos después de haber adorado, después de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Ese es nuestro rol en este momento. Poder estar ahora alabando a Dios. Dice que los discípulos volvieron al templo con gozo. Habían visto al Cristo resucitado. Nosotros no lo hemos visto con nuestros ojos físicos, pero lo experimentamos en nuestro corazón. Y termino con estos versículos de Juan, capítulo 14, versículo 1. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Luego de la resurrección, Jesús le dijo a aquellos hombres, vuelvan al templo, esperen y van a ver lo que Dios va a hacer con ustedes. Y los discípulos estaban adorando, congregándose. Y hoy seguimos haciendo eso. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo vendrá a buscarnos para estar con Él por toda la eternidad. Este círculo se cierra con la venida de Cristo como un niño allí en Belén. Pero se cierra cuando Cristo vendrá a buscar a su iglesia, a buscarnos para llevarnos a estar con Él por toda la eternidad. Por eso, a pesar de los momentos difíciles y situaciones complejas que nos pueden tocar vivir, miramos por encima de eso. Nuestra fe está por encima de las circunstancias. Y esperamos ese día glorioso. Ya mirando la cruz que quedó atrás, la tumba quedó atrás, la resurrección quedó atrás, delante nuestro está la venida de Cristo. A buscar a su iglesia, a buscarte a ti, a buscarme a mí para estar con Él por toda la eternidad. Que Dios te bendiga en este día y disfrutemos de su presencia. Amén.